Hoy es el día, no puede haber más ganas Está llegando, te dije que esperas La vida está llamando, te dijo que mañana Hoy llegó, ¿sabes qué hoy llegó? Se trata de lo nuestro, se trata de la vida Hoy llegó, ¿sabes qué hoy llegó? La suerte está cambiando, vamos a cantar Siente que el mundo está a tus pies Siente que hoy todo puede ser Hoy será hoy, ¿sabes qué hoy será hoy? Se trata de la esperanza de ayer Sabes que hoy todo puede ser ¡Somos en arriba! ¡Se quieren que haya tío! No lleva tiempo, suponga que pasara Hoy esperamos, ¿vaya quién no está? Nada más, no sé, las que las cambias se han costado Estamos del tiempo, todo va a matar Hoy llegó, ¿sabes qué hoy llegó? Si del niño de nuevo estoy en un ámbito Siente que el mundo está a tus pies Siente que todo lo puede ser Hoy llena, hoy sabes que hoy llena, hoy Las penas son de ayer Sabes que todo lo puede ser Siente que el mundo está a rincar El mundo está a mis perdidos Para sentir que el mundo está a dos Con suições, con suН 식 mooie Las penas son de ayer Las penas son de ayer En el sur En el sur En el sur En el sur De nada Las penas son de dos Siente que el mundo está a tus pies Siente que todo lo puede ser Hoy será, hoy sabes que hoy será La esperanza de ayer Sabes que todo lo puede ser ¡Vamos arriba! ¡Ok! ¡Vamos!